Son apenas cinco familias las que conforman la subdelegación conocida como el Valle Perdido. Está situada muy cerca de las faldas de la sierra, a unos 40 minutos de La Paz. El nombre del pueblo no pasa desapercibido, literalmente es un valle perdido. Allí reside María Dueñas Amador, quien es visitada por sus familiares cada fin de semana. Sobreviven como pueden. Pues la verdad no tenemos ni luz, luz es lo que no hay. Estamos batallando por lo que es la luz, pues la carretera también. Creo que traían la idea de echar la carretera hasta acá, pues también sería algo muy... Estas demandas son comentadas mientras juegan una partida de dominó, siempre y cuando la luz del sol lo permita. José Adelaido se ha dedicado a todo. Ha sido empleado municipal, ganadero, agricultor, minero, entre otras cosas. Son cinco familias. ¿Y a qué se dedican básicamente? Pues la más, la ganadería. Aquí al otro lado tienen un molinito ahí, pero... ¿Tiene deja? Sí. Pues ahorita la cuestión de ganadería pues sí ha estado un poco crítica porque como no lluvia, teníamos cuatro años que no nos llovía. Pero ahorita ya parece que ya se va a poner... La comunidad está compuesta por una serie de casas, todas vacías. El único ruido que se escucha en la comunidad es el sonido del viento que refresca las tardes. Sus pocos moradores ven distantes las posturas políticas y ambientales sobre la actividad minera. Ellos quieren dejar de sobrevivir para vivir. Me gustaría poner un puesto, una lonchería ahí. ¿Otra vez la pregunta? ¿Venta de todo? Sí, venta de todo porque también hago... Me gusta hacer artesanías y eso ya pues ya pondría ahí a lo mejor las interesarían. Son muchas cosas las que han prometido pues que... Pues arreglos de vivienda, cosas así de... Arreglar los caminos, que es lo primordial, los caminos. ¿Qué otra cosa le diría? Pues el agua es lo principal que no tenemos que hacer aquí. Históricamente los moradores del Valle Perdido no son ajenos a la minería. Aunque no son expertos, la conocen. Han vivido con ella. Aquí todo el tiempo ha habido minas, pues en San Antonio, El Triunfo, El Valle Perdido. Todo el tiempo se ha trabajado en la minería y lo más chiquito que se ha muerto aquí es 100 años. Y la familia aquí, un señor que vivía aquí tenía 16 hijos. Y yo creo que de esos 16, cada 15, uno se ha muerto. Pero no, murió de eso. Ya nos han explicado cómo está, cómo se va a trabajar, que no va a haber tanta contaminación. Pues van a tomar las precauciones y todo. Y pues creo que no nos afectaría tanto a cómo se dice. En este sentido, entrevistamos al asesor ambiental del proyecto Los Cardones, Jorge Escobar Martínez, quien detalla los aspectos de seguridad ambiental. Bueno, hay aspectos muy importantes del cuidado de la naturaleza, traducidos en términos del cuidado del acuífero, no hace uso del acuífero, aporta una infraestructura para el abasto de agua desde una planta desaladora, que es una componente fundamental para el compromiso del cuidado del recurso. Dentro de la parte tecnológica, incorporo una tecnología que es única en nuestro país. Podemos encontrar referendos en los procesos de producción minera de países como Suecia o como Alemania, en donde en lugar de hacer cianuración en patios de lixiviación, este es el caso en el que se ocupan tanques, se utilizan sistemas cerrados. El asesor ambiental comentó que una vez que hay un sistema controlado, en donde el contacto con la naturaleza es mínimo, se pueden ejercer medidas de recuperación de agua y detoxificación. El proyecto minero pretende invertir alrededor de 2.800 millones de pesos. Gabriel Camacho, Meganoticias.